permítame contarle la siguiente historia en cierta ocasión hubo un naufragio y un único sobreviviente este hombre llegó a la playa a una isla desierta y oraba a dios fervientemente y le decía dios permíteme ser rescatado yo quiero ser rescatado todos los días miraba hacia el mar buscando ayuda pero la ayuda no parecía llegar cansado finalmente optó por construir una cabaña de madera para protegerse del sol para protegerse de la lluvia y poder almacenar unas pocas pertenencias un día después de caminar por la isla en busca de alimentos regresó a su casa y encontró su cabaña envuelta en llamas y en humo que ascendía hasta el cielo le había ocurrido lo peor lo había perdido todo este hombre quedó sumido en la tristeza y en la rabia y decía dios mío cómo pudiste hacerme esto y no hacía sino lamentarse sin embargo al día siguiente fue despertado por el ruido de un barco que se acercaba a la isla habían venido a rescatarlo cómo supieron que estaba aquí preguntó el nombre a quienes habían venido a rescatarlo vimos su señal de humo y eso fue suficiente para localizarlo contestaron ellos sabe es fácil uno llenarse de rabia llenarse de tristeza llenarse de odio de resentimiento o llenar su corazón de rencor cuando las cosas no marchan bien cuando llegan los problemas cuando llegan las dificultades cuando sentimos que lo hemos perdido todo en ese momento no debemos desanimarnos porque dios está trabajando en nuestras vidas aún en medio del dolor y aún en medio del sufrimiento por eso la próxima vez que usted sienta que su cabaña se llenó de humo que lo está perdiendo todo recuerde que eso puede ser la señal de que la ayuda de dios viene en camino hay cosas que no podemos entender humanamente pero dios está trabajando aún en medio de las dificultades romanos capítulo 8 versículo número 28 dice y sabemos que a los que aman a dios todas las cosas les ayudan para bien aferrémonos a esa promesa que viene de parte de dios mantengamos firmes en la fe el mismo jesús le decía a sus discípulos en el mundo tendremos aflicciones en este planeta en esta vida vamos a tener dificultades vamos a tener aflicciones pero también jesús les daba una promesa pero confíen porque yo he vencido enfrentamos situaciones difíciles es más hasta enfrentamos injusticias a diario pagamos por cosas que ni siquiera hemos hecho y usted dice yo no merecía esto pero estamos pasando por esas situaciones difíciles muchas veces pagamos las consecuencias de las decisiones negativas de otras personas lo que otra persona hace nos afecta y eso hace que vivamos situaciones difíciles o nuestros propios errores tomamos decisiones equivocadas y eso trajo problemas en nuestra vida pero lo cierto es que si usted y yo amamos a dios como dice romanos 8 eso que aparentemente es malo dios lo cambia a nuestro favor ahora si estamos pagando las consecuencias de nuestras malas decisiones es importante reconocerlas pedirle perdón al señor apartarnos del mal camino y tomar correctivos cuando hacemos eso dios tiene el poder de cambiar las circunstancias eso que estaba destinado a destruirnos dios lo puede cambiar a nuestro favor a nuestra bendición puede que las cosas no sucedan en el momento que queremos o en el momento que esperamos pero lo importante es entender que dios tiene el control de todas las cosas que todo lo que usted y yo estamos viviendo si amamos a dios todas las cosas nos ayudan para bien por eso no se desanime siga creyendo sosténgase en las promesas de dios le invito para que juntos oremos a dios señor te damos muchas gracias por este nuevo día que tú nos regalas por la bendición de la vida mira cada persona que está atravesando situaciones difíciles mira cada persona que está aún pagando las consecuencias de los errores de otros personas que están viviendo situaciones injustas o personas que están pagando las consecuencias de sus errores señor hoy creemos lo que dice romanos 8 28 que si te amamos todas las cosas nos ayudan para bien hoy decidimos creer en ti si hemos cometido errores señor te pedimos perdón nos acercamos delante de ti para cambiar nuestras actitudes para corregir nuestro mal camino y para creer que tú tienes el poder para transformar la maldición en bendición y aquello que estaba destinado a destruirnos tú lo cambiarás para nuestro bien porque aún en medio de la situación difícil allí también vemos tu amor y tu misericordia en tus manos entregamos la vida de cada uno de nuestros oyentes hoy abro mi corazón a ti jesús hoy te recibo te acepto como mi señor y salvador personal perdona mis pecados jesús con tu sangre preciosa y hoy te reconozco como mi señor y salvador si este audio ha sido de bendición para ti te invito para que lo compartas estoy seguro que bendecirás tu vida y la vida de tus amigos recuerda que en youtube encuentras todos los días devocionales como estos de crecimiento espiritual y personal suscríbete lo encuentras como rodrigo riaño del castillo y en la parte final de cada vídeo encuentras un enlace para descargar el audio en mp3 a tu pc o a tu celular android también en instagram y en facebook encuentras más publicaciones de crecimiento espiritual y personal bendiciones gracias por escucharnos y permitirnos hacer parte de tu crecimiento espiritual personal y de liderazgo bendiciones un feliz día y recuerda que estamos orando por ti leña con dios y profesional en la mañana